¿Cómo han estado? Espero que estén realmente demasiado bien. Espero que los haya tratado muy bien este primer semestre de año 2022. Para las personas que no me conocen y llegan por primera vez al canalcillo con este videíto, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy Carolina Enríquez, soy maquilladora profesional. Yo también tengo una carrera del área de la salud que me avala en estos momentos de practicar de una manera segura y como corresponde la bioseguridad en el mundo del maquillaje profesional. Me van a acompañar a hacerme una prueba de maquillaje a mí misma como invitada a un matrimonio que las condiciones son de invierno, frío, en el sur de Chile y de día. Y es un matrimonio civil, no es como el pomposo fiesta. Porque aparte voy a tener el honor de maquillar a la novia y a la madrina y tengo que optimizar tiempo y hacerme una prueba de mi misma maquillaje y para reproducirlo lo más rápido posible ese día porque también estoy invitada al mismo matrimonio. Si les gusta este estilo de videos, por favor, me agradecería un montón que colocar la manito y el dedito para arriba. Obviamente si tienen ganas de formar parte de esta familia youtubística, no olviden suscribirse al canal, colocar la campanita y así no se pierden ningún video. Y obviamente si tienen ganas de ir a seguirme a mis otras redes sociales que son TikTok e Instagram, feliz de que vayan a hacerlo. Allá me pueden encontrar bajo el apodo de Carlina Moa como en todas mis redes sociales. Así que partimos ahora ya con este maquillaje de invitada. Ojalá que les guste mucho. Lo que tengo que decir es que tal vez hay cosas que voy a cambiar ese día, como por ejemplo algún blush o algún contorno, o sea, algún bronceador en crema, porque quiero ver y probar productos hoy cómo se comportan juntos, ¿ya? Porque tengo un nuevo productito que me compré hace poquito y me alcanzó a llegar antes que básicamente el ISP o la vida decidiera que no puede seguirse vendiendo este producto. Y estoy hablando de los rubores de Chiglam. Saben que a Chile Chiglam, como chiglam.com, no despasta, pero los pusieron en la aplicación de Chain o de Shein. Habían soltado algunos productos como de maquillaje, compré tres rubores en tonos mates sin chimer, porque no mucha gente se dio cuenta que habían cuatro tonos con chimer, que era una purpurina que brillábamos de aquí al universo y más allá, y cuatro sin chimer 100% mates. Y yo elegí tres de los cuatro sin chimer. Ese voy a estar probando hoy, pero quizás ese día del matrimonio per se, del look de maquillaje, utilice tal vez otro, o dependiendo de cómo se comporta ahora, ahí vamos a ir viendo. Primero la cosa que voy a utilizar y que sí o sí voy a llevar ese día va a ser este primer con color de Essence, que básicamente este primer es de uso personal para mí. Y lo utilizo solamente en la zona de los poros, ¿ok? No lo utilizo por el tinte, sino porque me gusta cómo me deja los poritos. Quizás incluso pueda reemplazarlo por el primer que yo utilizo para trabajar, pero ahí lo voy a ir viendo. Quizás voy a tener que optimizar espacio en llevarme todo. Por mientras que esto se asienta, quiero que la piel ese día, por lo menos para mí, se vea luminosa, pero no se vea extremadamente jugosa. Y voy a utilizar el famoso Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Lo voy a utilizar en el tono número 2. Y lo voy a colocar solo donde quiero darle iluminación a mi rostro. Y habitualmente es en esta zona, ¿ya? Pero no quiero que se vea extremadamente graciente, porque a mí, por lo menos en mi piel, tengo que tener mucho cuidado que existe esa dimensión en que hay un paso, una línea muy delgada entre que me vea gracienta y cebosa. Va a sonar súper feo, pero es cierto. Y hago que me vea iluminada y que se me vea como glowy la piel sin pasarme hacia otro extremo. Con una brocha, la voy a estar utilizando, por si acaso, la 402 de Royal Techniques. Voy a ir a colocarlo en las zonas donde yo quiero iluminar. Lo que me gusta de este iluminador es que, claro, lo puedes utilizar encima, debajo de la base y todo. No te obstruye ningún producto que vayas a colocar encima tampoco. Pero aparte, lo que me gusta es que se asientan las pieles. No te lo dejo así extremadamente pegajoso. Tampoco es un producto que yo me pondría, por lo menos en mí, en todo el rostro. Lo que hago es dejarlo asentar. Y si veo, por ejemplo, que hay algo como que está muy, muy, muy marcado, me voy a alguna esponjita de maquillaje. Esta, por si acaso, es la Beauty Blender, la pro, la de siempre. Que básicamente yo no he podido reemplazar esta esponja. No hay caso. Y una clienta amablemente me regaló dos esponjitas que ella había pedido de She Glam o de Shein. Y tal vez podamos probar esta idea para difuminar un poquito esto y que no se vea nada marcadito. Hay clientas de repente que me regalan cosas. Cuando yo también les llevo regalos a ellas y toman clases conmigo, siempre yo les regalo algo. Pero ellas de repente, como tienen tantas cosas que no utilizan o que se las han comprado y se dan cuenta en la clase que no les van a servir, me las regalan a mí amablemente. Entonces igual mis clientas también me regalonean a mí. Me encanta eso porque nos regaloneamos mutuamente. Lo que hice ahora básicamente es como que se difuminara un poquito porque estaba muy marcado. Tengo un shimmer aquí que no sé de dónde proviene. Por mientras que esto se sienta, vamos a partir por los ojos. Pero antes me voy a corregir la zona de la ojera. Ya, me voy a neutralizar un poquito esta zona que yo tengo muy cafecita. Ya, abajo todavía no me voy a poner el corrector del tono de mi piel. Pero vamos a neutralizar con un corrector de color. Voy a utilizar este de Benefit. Que no se vayan a confundir, por si acaso, con el corrector de Benefit que es el Boing. Que son totalmente, son iguales, pero uno es más chiquitito y regordete. Y este otro es más larguito y delgadito, ¿ok? Este es el Bright On Concealer de Benefit. Yo lo tengo en el tono Peach. Estos correctores de color no les van a dar cobertura a las ojeras. Netamente corregir estas pigmentaciones que uno pueda tener. Ya sea morada, azul, es violácea. Y lo que yo hago, lo pongo en el mezclador. Porque básicamente lo utilizo ya para trabajar este. Y voy a ir a neutralizarme esta zona. Bueno, automáticamente, si se dan cuenta, ilumina un poco. Pero es netamente porque está neutralizando esta zona que yo tengo pigmentado, ¿ya? Yo tengo súper pigmentado aquí. Y en general a mí no me molesta. Pero yo obviamente necesito que el maquillaje sea longevo. Necesito darle como un poquito de ayudas para que no exista ningún movimiento en la zona de los ojos. No se corra nada. No exista tal vez unas diferencias extrañas que a medida que pasan las horas y el maquillaje va envejeciendo se notan más. Voy a utilizar mi Primer Potion de Urban Decay. Y tuve que botar el otro que ya no le queda absolutamente nada de producto. Así que acabo de abrir uno nuevo. Y este productito sí me lo voy a aplicar un poco con los dedos. Porque quiero sentir el párpado que no esté saturado de producto, sino que esté solo con este velo de Primer. Me encargo de colocar bien aquí, sobre todo en la zona externa, que es donde yo me maquillo. Y me gusta siempre hacer esto como efecto agotado. Y llevo un poco de Primer abajo también. Por fin puse mis manos en esta bebé, ¿ya? Es una paleta profesional, ¿ya? De Viseart. Y la verdad es que necesitaba tonos neutrales. Sé que yo tengo tonos neutrales repartidos en la paleta, pero necesitaba solamente tonos neutrales en mi vida. Y aquí está. Estoy demasiado feliz. Esta es la que voy a utilizar hoy día. Y se van a dar cuenta que pigmenta harto, necesitan súper poco producto. Y si se pasan, van a meter las patas. Así que cuidado. Lo que yo siempre hago, y siempre lo hago, y es algo que no puede faltar. Si quiero la ingenuidad en mis sombras, es que yo sello esto. Siempre lo sello con algún color que puede ser un marfil, ¿ya? Se ve blanco en la cámara, pero no es blanco. Es un marfil, es un color hueso. Esto ya es como un rosa. Y aquí ya vamos increchando, ¿ya? Puedo usar cualquier color, en verdad. Voy a utilizar, de hecho, el que es como más rosita. El que se ve en la cámara marfil, pero no lo es. Y lo que hago básicamente con este color es sellar todo mi párpado. Ya unificado el párpado, de hecho, si se dan cuenta, está súper parejito. Me voy a ir a este color, que es un café como más frío. Y voy a ir a darle forma a mi cuenca. Que va a ser el color, básicamente, que va a darme un poco de profundidad. Porque la profundidad final, yo creo que la voy a retocar después. Porque lo que yo me quiero hacer es como un ahumado, pero desde un delineado. Entonces vamos a empezar a trabajar después con colores súper, súper oscuros. Paletas que valen la pena y estas que son pro. Tengo que decir que no tengo absolutamente nada de caída. Una joya. Voy a utilizar un bebé que ya no existe este formato. Por si acaso, este es y lo saqué hace un montón de tiempo. Tal vez son los famosos Velvet A-Liner de Nars. Si se dan cuenta ya, este ya quedó para mí. Y este es el famoso color Mambo. No he encontrado otro trono que sea así. Y quizás hay uno de Urban Decay que tengo ganas de poner mis manos en él. Porque el Mambo que evolucionó es muy rojizo. Este es un color chocolate perfecto. Lo que voy a hacer con este producto va a ser pegarlo a la base de las pestañas. Vamos a hacer como un delineado y lo vamos a esfumar. Ya teniendo eso, con una brochita en lengua de gato, voy a ir difuminándolo. Porque después nos vamos a terminar de ayudar con una sombra. Si no nos queda perfecto, no se preocupen. Pero lo importante es que la base de esto quede bien intensa. Y ya con la misma de la paleta, voy a tomar el marrón achocolatado. Y vamos a ir dando la intensidad. Vamos a sellar esto. Porque después lo vamos a ir subiendo con otro color para que quede muy difuminado. Voy a tomar este otro marrón, este de acá, para ir difuminándolo hacia arriba. ¿Ok? Este como delineadito. Y lo voy a usar con otra brochita por si acaso para que las transiciones se vayan viendo más integradas. Cuando vea algún trazo muy marcado, voy a ir a una brochita que en forma de pencil. Y voy a ir difuminando. Si necesito acentuar un poquito el marrón achocolatado y difuminarlo hacia arriba, voy. Y para que se vayan integrando, vuelvo al pencil. Y voy difuminando. La idea es que la intensidad del marrón achocolatado no se pierda del todo. Sino que esté intenso, como marcando el delineado. Y de ahí eso se vaya esfumando hacia arriba. La verdad es que el producto se entrega demasiado, demasiado difuminado. De hecho, me voy a ayudar de un tercer color. Que va a ser un color un poquito más frío de la paleta. Utilicé este en un principio. Este es mucho más frío. Y voy a tomar un poquitito, pero muy poquito con la pencil. Voy a tomar este productito. Y para que no se vea esta línea aquí, voy a irla integrando un poco. A pesar de que esto después va a quedar cubierto con otro color, ¿ya? Quiero darle intensidad a mi base de las pestañas. Solo a la base de las pestañas. Ahora es el momento. ¿Ya? Porque perdí un poco de intensidad aquí. Entonces no quiero que se pierda. Quiero que se siga viendo bien marcadito. Por dentro de la línea de agua superior, voy con el lápiz. Siento que es más o menos lo que quería lograr. Y entonces ahora vamos a agregar el toque que nos falta. Porque esto es como un ahumado, pero no quiero perder el ahumado. Y vamos a irnos a la paleta Tacha de Nona. Y van a estar viendo el color exactamente en pantalla que voy a utilizar. Es el Rustic. Es como un marrón, pero tiene destellos dorados. Vamos a ver qué tal. Recuerden que es una prueba de maquillaje para una invitada. O sea, para mí. O para cualquier persona que tal les pueda reproducir este look. Voy a colocar este marroncito. Solo del párpado móvil hacia lo que es un poco el lagrimal. Sin llegar al lagrimal. Que netamente como que se empieza a construir y se ve más iluminado. No 100% mate. Que ya automáticamente cambia. ¿Ok? Y ahora me van a decir loca, pero voy a agregar un pop de color. Porque yo necesito mis pop de color y mis brillos. Esta sombra, por si acaso, es de Mina. Y es más vieja que... Es muy vieja. Todavía estoy diciendo que este producto ya está vencido. Y solo lo utilizo en mí porque el color es el que me fascina. Es el 803. En verdad no es una sombra. Me corrijo. Es de los The Hell Eyeliner. Así se llaman de la marca Mina. Pero este color ya no lo he vuelto a ver. Si tienen algún color parecido que ya averigüe uno de Dior. Pero es en lápiz. Voy a buscarlo porque no está en Chile. ¿Ok? Pero este color, insisto. Lo utilizo solo para mí. Y como lo revivo, con el famoso Mixing Medium de Inglot. Porque está más seco que mis labios en el desierto. Lo que yo hago para revivirlo. Saco un poco de este producto. Lo coloco en el mezclador. Y a eso le coloco una gotita de Mixing Medium. El Duraline de Inglot. Puede que arruine el look de maquillaje. Porque siento que ahora está maravilloso. Pero siento que también le falta un poquito de iluminación. Brochita condensada. Ya esta es una de Urban Decay de la Naked Cherry por si acaso. No es de mis brochas favoritas. Pero sí utilizo mucho esta zona del barrilito de la brocha. Aquí tengo el Mix que hice. Tomo un poco de producto. Algo que siempre hago para sentir la textura es descargarlo en la mano. ¿Ven si es muy lindo? ¿Qué voy a hacer con este producto? Me lo voy a colocar en el lagrimal. Porque siento que el café y este tono combinan súper bien. Solo ahí no lo quiero subir más. De hecho creo que hasta metí las patas. Pero vamos a ver si lo puedo solucionar fuera de cámara. Ya para arreglarlo tomé un poquito de nuevo del tono de la paleta de Natasha de Nona. Y lo puse por encima justo antes que se secara del todo. Porque como estaba húmedo. Y ahí como que se rebajó un poquito. Y pude volver solamente a la zona del lagrimal a darle este pop de color. Y como no, esto no es suficiente. Y esto va a ser de día y quiero destellos. Voy a utilizar la Mundas de Urban Decay. Ya voy a utilizar las famosas Mundas de Urban Decay. Este específicamente es en el color Space Cowboy. ¿Por qué voy a utilizar esta? Porque tiene como un tono de base medio entre rosa y café. Entonces siento que se va a mimetizar mucho mejor. Porque si me pusiese otra de las mundas. Hay una que es muy muy rosada. Hay otra que es muy muy grisácea. Entonces quiero algo que se mimetice. Quizás meta las patas. Insisto como con esto que casi las meto. Voy a tomar producto. Así. Ven que tiene este como tono que va bastante bien con el look de maquillaje. Estas sombras tienen N partícula. Entonces, y muy micronizada. Entonces lo que me interesa es tomar harto productito. Y lo voy a rociar con el All Nighter de Urban Decay. Pueden colocarse pegamento de glitter también si quieren. Pero a mí el pegamento de glitter siento que realmente me obstruye mucho. Entonces esto lo dejo secar un poquito en mi dedo. Y antes que se seque del todo. Voy a entregar estos toquecitos de la Mondas de Urban Decay. Y se está viendo algo así. Voy a volver a tomar un poco más de producto. Con mi dedo todavía húmedo. Y voy. Creo que debiera acercar la cámara. A ver. ¿Ven qué lindo se ve esto? Voy a utilizar dos máscaras de pestañas. Y coincidentemente van a ser dos de Urban Decay. La Perversion Waterproof por fin la probé. Hice el testeo de todo el día en TikTok. Y la verdad es que me encantó. Ya me gustaba la Perversion en versión no waterproof. Pero como me transfería para mí era como... Uff, tengo que salvarla. Pero esta me encantó. Entonces voy a utilizar esta como base. Y después me voy a colocar esta. Que es la White Latch de Urban Decay. Que ha sido hasta el momento una de mis máscaras de pestañas favoritas. Que no son waterproof. Esta no es waterproof. Esta es una tubing mascara. Igual transfiere un poco por lo menos en mí. Pero me encanta como me dejan las pestañas. Así que voy con una capa de la Perversion en waterproof. Ah, y por si acaso me encrespé ahora un poquito como solo la zona externa del ojo. Que es donde se me caen un poco las pestañas a mí. ¿Ya? Como que están bajas naturalmente. Que me quede algo así. Si dan cuenta no es nada evidente. Es como mi pestaña un poquito más fluffy. Justo cuando estaba explicando lo de la máscara de pestañas. Se me acaba el espacio verde de la cámara. Pero lo que les estaba diciendo aquí. Justo inmediatamente de que esté fresca la Perversion un poquito. Dejan estar un ratito. Pero todavía la tocan y está fresquita. Se colocan o yo lo que hago es colocarme encima de la White Latch. Y me gusta como me quedan mis pestañas. Porque me quedan muy elevadas, muy separaditas. Pero al mismo tiempo como que se ve que hay pestañas. Pero tampoco es como el pestañón gigante. Algo que quiero hacerle a este look. Y que tal vez es algo que me estoy dando cuenta que me falta en mi kit. Es un delineador café de ojos. Potente pero no sé. De hecho utilizo los de cejas. Pero el que yo utilizaba de cejas ya murió. Era uno de Catriz. Y ahí lo utilizaba de delineador de ojos. Pero voy a utilizar ahora el Tiny Tip Precise Brown de Essence. Netamente como para hacerme quizás. Es que quizás no es un café. Sí, no, sí. Como para remarcarme un poquito más la línea hacia afuera. Ahí. Una cosa poca. Una cosa muy poquitita. Todavía no lo logro encontrar. Yo sé que las marcas coreanas tienen como delineadores café. Como más, más power. O más, como con tonos que son más orgánicos en la situación. Pero, pues todavía no lo compro. No sé qué tan de día me quedó esto. Pero por lo menos es algo que yo utilizaría en el día. Ahora vamos al rostro. Estaba pensando en utilizar una de mis bases de alta gama. Pero la verdad es que esta base, la True Skin Decatrice, me tiene súper, súper fascinada. Aprendaba ya, enamorada. Así que voy a utilizar esta. Porque me gusta mucho el acabado. Quizás esa de ella también la cambie. Pero esta es una base con la cual yo me iría a la segura. Incluso para ir a un evento como de larga duración. ¿Ya? La True Skin Decatrice yo la tengo en el tono 020 Warm Bait. Yo utilizo súper poco producto. Por lo menos para darme la primera capa. Esta es de esas bases que siento que se integra, por lo menos en mi tipo de piel, súper, súper bien. No necesito abusar de ella. No sé, me gusta. Otra base que quizás utilizaría para ese día o para cualquier evento que yo necesite longevidad y que mi piel se vea bien durante gran parte del evento. Sea matrimonio, un evento de alguna marca, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Es Touchlet de Yves Saint Laurent. Es una base que utilizo para trabajar. Me gusta mucho. Son bases que yo me voy a la segura y en que me van a funcionar maravillosamente. Yo las bases, insisto, cuando las trabajo en mí, soy súper, súper, capas súper delgadas. Que ya la piel se me ve bastante unificada. Pero me encargo de que las primeras capas queden súper bien difuminadas, integradas. Y recién ahí no debiera haberme puesto agro. Pero pienso si es que le voy a dar otra capa o ya si ya me encuentro feliz con ella. Yo, insisto, yo no soy de bases de usar mucha base y tampoco utilizar bases de mucha cobertura. A pesar de que esta tiene una cobertura bastante power, ya. Una cobertura media poderosa. Pero aún así se sigue viendo mi piel, mis pecas. Y como que no es una máscara que tengo encima. Porque recuerden que si yo ya después quiero tapar algo, como por ejemplo esta marquita de acné. Tengo que ayudarme del corrector. Como yo no me coloco ningún tape ni nada para que esto me quede bien afilado. Lo que después yo sí me ayudo un poco es a pulirlo con el corrector para después difuminar. En el caso de que quiera difuminar abajo. No sé si voy a querer difuminar abajo. A mí en general casi nunca me maquillo, por lo menos en mí. Nunca me maquillo la zona inferior del párpado. ¿Por qué? Porque siento que mi ojo no se ve tan favorecido y se ve un poco más redondo ya. Pero ahí voy a ir viendo quizás ahora lo haga y me haga como un pequeño difuminado abajo. No lo sé. Para mí esta parte es tan complicada porque yo literal que tengo rinitis alérgica me sueno todo el santo día. Entonces no me duran nada las bases ni los correctores acá. Porque obviamente es muy abrasivo el tema de sonarse. En caso de que vea algo marcadito. Quizás algo que yo nunca he mostrado. Pero sí me ayuda un poco de la esponja. Sobre todo en estas zonas donde a mí se me tiende a sentar un poco más la base. A pesar de que las trabajé en capas delgadas. No me gusta que se me vea pesada la comisura en la boca también. Siempre me ve un poco la esponja. Esta es la de Chiclam. La que me regaló mi clienta. Y bien, bien. Siempre en las comisuras. Y en esta zona por lo menos yo saco el exceso de base. Aunque no lo crean. Voy a utilizar tal vez dos. No lo sé. Pero sí o sí me voy a ir a la segura con el True Skin de Catrice. Que para mí, insisto. Es económico. Pero la verdad es que es demasiado bueno estos dos productos. Y me funcionan demasiado bien. Tanto en mi ojera como en el rostro. Puede que me ayude tal vez un poquito del de Lancome. Que es este, el Tint Idol Ultra Wear. La única lata es que a pesar de que es mi tono. Siempre siento que se me tiende a ver un poco más grisáceo. Y es mi tono y es mi subtono. Porque lo busqué, lo rebusqué. Hasta lo probé. Pero con el uso, no sé. Me gusta, de hecho. Me sigue gustando. Pero si me quiero ir a la segura. Voy a utilizar el True Skin de Catrice. Que es de nuevo. Lo pongo en la paleta. En el mezclador. Y voy a toquecitos muy sutiles. Voy a entregarlo en la zona de mi ojera. Si me paso un poquito hacia el celeste. No me urge. Porque se funde súper bien. Quizás sí voy a utilizar un poquito del de Lancome. Utilicé el de Lancome para iluminar esta zona. Que yo tengo un mini surquito. Que ya veo que cuando sea más vieja se me va a acentuar más. Pero. Hay que tener cuidado. Y acá lo que hago es como con lo que queda en la brocha. Pulo esta zona. Pero nunca hago como algo más marcado. Porque siento que ya lo dejo bien afilado así per se. Como insisto. Yo nunca me ayudo de los tapes ni nada para que me quede así. De hecho me gusta de repente que se pase un poquitito. Se vea más difuminadito. Porque siento que se vea como más natural. Pero insisto. Eso es en gustos. No hay nada escrito. El de Lancome. Debo confesar que me gusta mucho para el rostro. Ya queda muy lindo en el rostro. Ahora voy con el de Lancome. A toquecitos. A donde necesito cubrir más. No sé si esta costrita de la espinilla que tuve se va a tapar. Pero sí. Se va a tapar. Solo que me queda un poco. Siempre las costras quedan texturizadas. Entonces mejor lo hago con el dedo. Para que se funda mejor. Me voy con el ronciador con el Tom Ford Shade and Illuminate en la intensidad número 1. Y creo, creo que el rumor es cierto que descontinuaron este producto de Tom Ford. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Porque este es como con el que yo me iría a una isla desierta sola. ¿O lo van a reformular? I don't know. Lo saco con la espátula y lo coloco en el mezclador. Y básicamente aquí yo meto mis dedos. En el mezclador sí. En el producto no. Voy a ver cómo se trabaja con la esponja de chicle. Vamos a ver qué tal. Se tiene que tomar muy poco producto. Pareciera que fuera mucho. Porque pigmenta harto. Y lo que yo hago es broncearme un poquitito. ¿Van que me hacía muy lindo este producto que voy a hacer chicle? Es un tema. Es un tema para mí cuando descontinúan productos. Sobre todo cuando me funcionan tan bien. Cuando para mí son indispensables en el maletín. Quiero destacar lo lindo que se ve la iluminación que pusimos debajo de la base del Charlotte Tilbury. Que ahí está presente. No ha desaparecido por arte de magia. Y ahora vamos al rubor de chicle. Yo lo tengo por si acaso en el color Hatch Hatch. Que es uno de los cuatro sin chimes por si acaso. Y si tienen ganas de ir a ver los toques que fueron tres en total. Vayan a verlos a TikTok por si acaso. Les voy a dejar un poquito el extracto del video. Y aquí está el color. Es un rosa palo maravilloso. Que es hermoso. Pero este productito es bastante moliente. Así que hay que tener mucho cuidado al aplicarlo. Sí, quiero aplicarlo con brocha. Porque sé que con brocha tengo más control. De no levantar nada. Porque siento que la piel se está viendo súper súper bonita. A toquecitos muy suaves, muy sutiles. Este rubor per se es súper sutil. No me había dado cuenta el otro día cuando los estaba testeando. Que son súper aromáticos estos rubores. Le bajé un poco el brillo a la cámara para que efectivamente lo vieran. Porque de verdad súper lindo este color el Hatch Hatch. Porque es súper translúcido. Es como que la piel es como que te sonrojaste naturalmente. De hecho yo creo que en esta mejilla se va a ver más. Porque allá tengo la ventana. Entonces se ve como la saturación. Es como que me pega mucho más luz también de lado. Son muy bonitos. Solo que tengan cuidado al trabajarlos para que no levanten lo que hicieron debajo la base. Pero chigla. En verdad te robaste mi corazón con estos rubores. Para bronceador voy a utilizar unos que me gusta porque es de larga duración. Tengo muy pocos que son larga duración y que me gustan bastante en polvo. Uno es el de Belly Polygenic. El único que es en individual. Me encanta ese. Es como la versión económica que me fascina. Y por otro lado está este bebé que es lo único que tengo de la marca Too Faced. Es el versión mate. El famoso Chocolate Soleil. Ya en el tono medio. Pero es el mate. Y me encanta este producto. Es como también se volvió uno de mis infaltables. Para trabajar con ellos y usarlos en mi clientela. Porque la longevidad que tiene este producto es maravilloso. Sobre todo si lo coloco arriba del tono 4. Y la brocha favorita para utilizar este producto. Es la Real Techniques 400. Que yo sé que esta brocha dice que es para rubor. Pero siento que para mí me queda mucho mejor utilizarla para bronceador en polvo. Y voy a sellar lo que hice con el tono 4. Con el Soleil Tan de... Soleil Tan. Nada que ver. El Chocolate Soleil de Too Faced. Estaba pensando en el Soleil Tan de Chanel. Y ahora sellaría el rubor en polvo con este indispensable para mí. Económico, baratito, bueno, bonito, barato, exquisito. Cumple maravillosamente. Y es todo lo que yo necesito de los rubores. Los Flash Box de Catrice. Que los vengo mostrando hace ya un par de años. Este es el tono 040 Berry. Porque siento que le va a venir muy bien a este juego del Hatch Hatch. Estoy utilizando esta brocha de abanico. Porque probé como este hack de TikTok. Aplicar el rubor con esta brocha. Que para mí es como la brocha inútil. Y la verdad es que siento que se ve maravilloso. Te difumina sin esfuerzo el rubor. Es un velo de color. Y ese velo de color es suficiente para que quede tu mejilla sellada. Con el producto en crema o líquido que hayas utilizado debajo. De ahí no he parado de utilizar esta brocha para eso. Yo sé que mucha gente se haría las cejas. Productos de cejas tengo. Y me gustan mucho los de Benefit. Son los que utilizo para trabajar incluso. Y tengo un lápiz para mí exclusivamente de Benefit. ¿Ok? Pero siento que no soy yo cuando me hago las cejas. Y a pesar de que mi cola sea súper... Como no sean simétricas. Y sean como remolinos. Y sean súper complicadas. Como que siento que el no hacerme las cejas es muy yo. Y me gusta. Me gusta sentirme yo. Es como que lo único que hago es colocarme el brow setter de Benefit. El transparente. Esta es la miniatura más miniatura que hay por si acaso. Pero la miniatura normal es color plateado. Es lo único que me haré en mis cejas. Peinármelas y fijármelas bien fijadas. Para que duren todo ese día del evento. Y lo que me va faltando son los labios. Y yo para los labios la verdad es que soy bastante, bastante sencilla. Yo en general los labios o son rojos o son nude o son tonos tierra. ¿Ya? Básicamente no voy a hacer nada diferente de lo que siempre hago. Lo que sí voy a ponerme esta joyita que me encanta. Y mi delineador de labios de Maybelline. Que de verdad tengo que ya comprarme otro. Es el 115 Total Toffee de los Color Sensational Shaping Lip Liner. Por si acaso. Lo dejo ahí. Para mí este delineador de labios es infaltable. Ahí está el 115 Total Toffee. Algo que siempre me gusta hacer es las, como las comisuras. Tienen que ser del tamaño normal de mi labio. Y si quiero agrandarlo los agrando como de este tercio hacia el cupido ya. Y los relleno un poquitito justo en el cupido. Y acá abajo nunca me lo agrando porque siento que lo tengo bastante gordito y me siento cómodo con él. Voy a utilizar este labial de Stee Lauder por si acaso. Es el Pure Color Envy Liquid Mate en el tono 100 Expresso. Y lo que yo hago siempre es colocar el tono Expresso. Y acá al lado puse en una paleta limpia también el de Urban Decay. Este gloss que son los, no sé cómo se llaman. Ah, son los Plumping Shine Balm de Urban Decay. Yo los tengo en el color Runion. Runion. Lo voy a dejar todo anotado abajo en la descripción por si acaso. Entonces este es el de Stee Lauder. Este es el gloss que tiene un poco de Plumping. Como que te arden un poquito los labios pero nada. Me coloco un poco del mate de Stee Lauder. No me preocupo que si me paso un poquitito el delineador de labios. La idea es que se funda. Y encima me coloco el gloss de Urban Decay solo en el centro del labio. Que es este color como cafecito también. Tiene un olor a caramelo. Yo no lo tengo por el Plumping. Lo tengo porque me gusta mucho este gloss. Y cuando lo coloco en mis clientas como que el labio se ve así. Se ve como así en arruguitas. Me faltan algunos toques finales. Voy a utilizar polvos translúcidos que son los de Laura Mercier. Los Translucent Luce Setting Powder. ¿Ya? Los voy a sacar en un mezclador. Que los saco del mezclador. Llevo un poco a mi mano. ¿Ya? Y ya teniendo el producto bastante impregnado. Lo impregno aquí. Lo que hago es sacarme algunos pliegues. Que en verdad yo no necesito fijar mucho esto o sellarlo los... Los... El corrector. Pero sobre todo esta dupla de la de Lancome con la de Catrice. Como que siento que se sellan súper bien. Pero uno nunca sabe. Y en la nariz. En el bigote. La frente para mí... Voy a volver a sacar un poco más. Se lo impregno en la mano. Y a esto yo le daría una capa primero de fijador de maquillaje. Voy a utilizar el de All Nighter. El de Urban Decay. O utilizaría el Porefessional Super Setter de Benefit. Cualquiera de estos dos. Son los que a mí me gustan más. Pero hoy no lo haría. No lo voy a hacer. ¿Ya? Pero para ese día sí lo haría. Ese día lo más probable es que me haga unas ondas así estilo al agua. Que me gusta mucho como se ve en mí en mi pelo. Y bueno. Estoy un poquito a tono como tal vez iría ese día. Todavía insisto. Todavía no tengo el outfit decidido. Pero este sería mi look de invitada de día. Puede que sea un poquito más oscuro. Al final me di cuenta que no quiero difuminar nada abajo. Lo voy a dejar así. Tan cual. Siento que se crea un contraste mucho mejor. Por lo menos en mi tipo de ojo. Lo que sí agregaría. Que ahora mirándolo. Me voy a colocar este delineador. El delineador de ojos de Elea Girl. El Ultimate Eyes. Este es el tono como nude. El único que tiene. Se llama Super Bright. GP 328. Y este bebé lo voy a colocar dentro de la línea de agua. Lo que me gusta de este lápiz en puntual. Que incluso me gusta más que el de NARS. Que utilizo para trabajar. Es que dura mucho rato. Y solo lo voy a colocar en la línea de agua. Ahí. Siento que era el pop extra que faltaba. Muy buen lápiz. Dura bastante. También tengo el de Essence. Económico. Pero siento que este de Elea Girl. Se fija mucho mejor. Y dura mucho más en la línea de agua. Que es lo que yo quiero. Que más longevidad. Así que este sería el look finalizado. De invitada de día. Según yo. Según lo que yo quería lograr. Quizás un poquito. O mucho. Quizás podría hacerse de noche. Pero por lo menos a mí me gusta. Tal vez me remarcaría un poquitito más el rubor. Pero para ahora está bien. Solo tal vez ese día le pondría un punch y más. Así que díganme en los comentarios si es que les gustó este look. Si lo van a reproducir. Si les va a servir para algún look ahora de invierno. De invitada. Algún matrimonio que ustedes tengan. Si alguna novia tal vez se anima a hacer este look en su matrimonio también. ¿Por qué no? Recuerden que todos los productos van a estar anotados abajo en la cajita de descripción. Para que en caso de que no escucharon bien. No pronuncie bien o algo. Están abajo con tono y todo. No olviden obviamente colocar la manito para arriba. Si es que les gustó este video. Y si tienen ganas de formar parte de la familia youtubística. Significaría mucho para mí que se suscriban al canal. Y coloquen la campanita. Y así no se pierdan ningún video. Que se va a ir estrenando. A medida que ya esté volviendo al ruedo con todo. Porque me ha costado. Pero vamos que se puede. Así que ahora me voy a ir a tomar fotitos de este look. Para poder subirlos a Instagram. Y los veo en mis otras redes sociales. Si es que tienen ganas de seguirme y verme más seguido. Vayan a seguirme a TikTok. Y a Instagram no estoy tan activa. Porque no sé qué pasa con Instagram. Pero TikTok sí o sí subo todos los días. Así que los leo en los comentarios. Cuídense mucho. Y deseenme suerte en cómo migrar en este matrimonio de día. Que voy a tener en el sur de Chile con mucho frío. Un besito grande. Cuídense mucho. Chau, chau.